Hace unos pocos días, Promesa del Norte cumplió 20 años, ¿no? Haciendo referencia al inicio, donde veíamos algunas fotos con algunos de los fundadores, con Luis Rivalta, El Gato, algunas personas de quienes fueron los que conformaron ese grupo de personas, donde veíamos unos arcos de palos, literalmente, y hoy vemos que a través del tiempo esto se fue desarrollando. Y siempre, como hablamos en todos los términos, ¿no? Un trabajo en conjunto que se va haciendo entre personas y las diferentes gestiones que van pasando y apoyando el deporte en este caso. Así que, sí, un momento emotivo porque pudimos recordar con fotos algunos momentos y, bueno, la entrega de diploma a aquellos que pasaron por este lugar, ¿no? Bueno, Diego, que con el paso del tiempo, durante estos 20 años, se empezó con un claro objetivo, que era de un lugar de contención, sacar a los chicos de la calle, que hasta el día de hoy, más allá de que hoy tienen la posibilidad de participar en una liga, se sigue trabajando con esa visión, con esa misión que tenía el tema del club. Pero que a la vez, estos años le han permitido crecer en otras disciplinas. Sí, tal cual. Como bien decís, esto se inició en algún momento con el fútbol, hace 20 años atrás, pero bueno, fue tan pujante el grupo de personas que trabajó en ese momento, que después se empezaron a incorporar otras actividades deportivas, como es hockey, como es rugby, como es patín. Y hoy día son reconocidos a nivel provincial porque, bueno, más allá, como bien dijiste, si bien el fin no es la competencia, pero todo ha llevado a que estos equipos puedan competir en otras localidades, en otras provincias, estamos convencidos de que el origen sigue siendo el mismo. Hoy día pasan alrededor de 450 niños y jóvenes todos los días por ese lugar. Y ese es el punto clave, que todos estos jóvenes y niños que hacen un deporte se contengan y podamos trabajar conjuntamente con la municipalidad otros aspectos que no sea solamente el deporte, sino también lo social, que muchas veces hace falta y más en estos días. Diego, también se hizo un trabajo de forestación, siempre teniendo en cuenta lo que es el cuidado del medio ambiente, trabajando en la ecología. Sí, tal cual, aprovechando estos 20 años y sabiendo que estamos en este programa de forestación de la ciudad, es que hemos puesto nuevos 20 árboles en el predio de Promesa para, bueno, seguramente de acá a un tiempo poder tener una sombra más donde la gente que va a ver el fútbol, el rugby, o que va a disfrutar de este playón deportivo que no hace mucho se pudo inaugurar, tenga una sombra y podamos disfrutar de este medio ambiente que tanto hace falta cada vez más, ¿no? en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo. Bueno, un lugar, Diego, que más allá de que se practican distintas disciplinas, algunas enclavadas ahí en lo que es en el predio, otras como patín que están en otro lugar, pero en cada una de las actividades siempre la familia apoyando y siendo parte del desarrollo de estas actividades. Sí, tal cual, creo que volvemos a lo mismo, más allá de que es muy importante que siempre exista un grupo de personas acompañando todo este proceso de crecimiento, una gestión que sea la que sea, sin importar el color que haya estado, haya apoyado también esto, es fundamental el apoyo de la familia que interactúa con este lugar para que sus niños y sus jóvenes estén haciendo un deporte ahí. Creo que esto es fundamental, es un trabajo en conjunto de todos para cumplir objetivos y que creo que se han venido dando a través del tiempo y bueno, hoy día estamos inmersos en otros objetivos a alcanzar para seguir dándole valor a este lugar que es tan importante para la ciudad y para el sector.